Pero nos vamos a ir despidiendo con los tantos, con este gol de Vera, con una mano de Segovia, intencional, bien cobrada por Bermúdez, abría el marcador Almagro cuando no había llegado a inquietar al arquero Gagliardo. Y en el segundo tiempo, cuando se le complicaba, cuando le cerraba todos los caminos, Almagro viene este centro de Bombac y el cabezazo de Valdés. Y aparece nuevamente Valdés a las espaldas de Lillo, Balanaro, la pelota que rebota en Soriano, el esfuerzo estéril del arquero Centeno.